Yo, yo creo que giras a la izquierda y a la derecha y no sabes volver Giras a la izquierda y a la derecha, me voy yo por un callejón, ya no me encuentras en todo el día Joder, me he quedado en la cu... ¿Dónde vas? Quiero ver si la puerta está abierta Pues claro Si, si, si Hay algo feo en esta ciudad, por favor No Que pido mi traslado, eh Que aquí no vive ni Peter, pero me da igual, yo pido mi traslado, eh No, 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 no te quedas conmigo Hombre, yo, a ver, discúlpeme usted, yo si me traslado, usted se viene conmigo Vale, a ver si, si A ver que te crees Hombre, no Me da el estrés, me muero, de hambre, de sed, de... De todo Te mueres Me muero en sí Te mueres en general Si, si literalmente Ha sido, ha sido de decir a la gente de la taberna, rollo, oye, alguien ha visto a la... A la... a la... a la chica con la que suelo ir siempre, literalmente, me ha dicho Ah, sí, la domadora Y yo, exacto ¿Qué? ¿Yo también hay que venir aquí? ¡Ja, ja, 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 ja Me dices, me dices, somos inseparables Por favor, no te alejes Y después me llevas en la iglesia A ver, Luna, por favor Hay... hay formas más... hay formas más sutiles de pedir las cosas, ¿vale? sí 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 como como lo llamaban en directa aquí aquí sí 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 pero me gusta más que me gusta más las puertas no es que es precioso sí y es más que nada porque no está ni terminado o sea está feo pero porque no está hecho eso no cuenta eso es como si ves una casa de madera medio construir o sea una puta mierda pero en cuanto la termino va a ser como joder qué bonita y quiero vivir ahí y hasta las paredes son bonitas coño en serio no hay nosotros no tenemos ni parola pero no tenemos también escorros de los postes de los cuales se caen cada dos por tres por ciento y yo no soy nada con la cabeza y es que no no tienen muchas luces se conoce y la ponen bajito también me lo hacen para iluminarme un poco te iluminan las ideas mira esto es un claro ejemplo de lo que yo me estaba refiriendo de hecho joder no pero bueno al final una ciudad es lo que tiene por desgracia sí 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 en plan mira un mercado vueltas de felicidad pero sabes lo que me he dado cuenta punto para black water que no tiene sandenis en black water puedes dejar el caballo en cualquier sitio por cierto punto mira otra vez este hombre tirado desde el suelo míralo aquí estaba todo este tiempo se había mudado se había mudado hasta cierto punto lo entiendo hasta cierto punto hola qué tal señora baja Nosotros entonces en la mitad de la acera, la señora. Hola. Esa es la diferencia entre la ciudad y el pueblo. En un pueblo te hubiese mandado a la mierda. Correcto. Te hubiera metido una paliza. Te voy a hacer bien, Lunita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Vale, hambre, ¿no? Sí. ¿Esto te ha hecho? Voy a aprovechar aquí también como yo. Vamos a ver quién es un don. Señores, ¿está interesante la alfombra? Bueno. Pues me gusta estar en el mercado. Pero es que todo. Es que no tiene sentido. Pero... Mira, tienes bañeras. Escúchame, ¿pero qué bañera es esta? ¿Qué tipo de bañera es esta? ¿Una bañera para bebés? Eh... Ah. Y los... Ah. ¿O para lavarse otra cosa? Eh... Supongo. Sí. Hay gallinitas. ¿No te dan como ganas de perseguir una gallina de repente? Tú te vas a llamar rocina. Y tú, Juana Berta. Y tú, marihuana. Mira cómo se lo pasa a la marihuana. Supermora. Hola. Ay. O sea, aquí venden de todo. ¿Qué tienes? Bueno, aquí venden de todo. O sea... Aquí venden de todo, literalmente. ¡Hay un gatete! ¡Dos gatetes! Ya, ya está. Escúchame. Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí, pero sin ninguna duda. O sea, hay... Hay gatos por todos lados. Hay... Hay... Hay gatos. Pero voy a echar... Voy a echar de menos a... Hay... Es ver... Es nuestro perrete. Como el ulfo. Que no es nuestro perrete, pero ya como si fuese nuestro, la verdad. Porque... Somos los... Somos los agonicos que le damos. Sí. ¿No te damos cuenta? Sí, literalmente. Mierda, no puedo acertar. No, no puedo. Pero... 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 Ah... Pero... Pero cómo que no puedes. Ah, pues no. ¿Cómo que no puedes? Ah, pues sí. Sí, sí puede. Yo no lo había encontrado. El hueco. Ah. No, no pueden ir. Para身ales. No, no pueden ir. No, no pueden ir. ¡Plusosiberalismos! ¡No podemos ir! ¡Buenos solve! ¡No podemos ir! ¡Vocos parcelli? ¡No podemos ir! ¡No podemos ir! No podemos ir, pero no podemos ir! ¡Yo no puedo ir! ¡No podemos ir! vamos a andar hola lunita no en plan Ten cuidado ¿Lo pruebo? Sí A ver, escúchame ¿Lo pruebo yo que soy un poco más alto? No, 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 lo pruebo yo que si te mueres tú no hay médico Buen punto Hombre, y si te mueres y como te mueras tú te resucito y te mato Vale Más que nada porque es imposible si te mueres Bien Así que si te golpeas... Te cubres la cara Probablemente me parto una pierna Si me parto una pierna tú me pones la piel Ay dios Vale Este ya hay quien salta menos de los dos A ver que yo soy médico, ¿vale? Sí, tiene sentido Yo soy de madera, estoy más acostumbrada Cuidado aquí Ah, ahí ya sí que no, ¿eh? No, ahí no llegamos Ahora que nos vea Me preguntan, ¿había una incidencia en los tejados? Habías torcido un tobillo arreglando una teja o algo Vale Y yo como... Como buen doctor dije... Tendré que subir a rescatar a esta bella dama Cachis Sé lo que estás pensando y no No, yo también lo sé Y no O sea... Es que te conozco... Te conozco demasiado ya las intenciones Vale Perfecto No hace falta cruzar más carrerilla, ¿eh? Ya Pero... Es que... Es que... Sabes lo que tiene ser más alto Dime Que... Aparenta en todos momentos Que... Que... Que parece que estás más adelante Y cuando no estás tan adelante Eh... Vale Eh... Se hemos... Vale, por aquí No hace falta, mira Vale, yo creo que no está por aquí Por aquí Estaba por el otro lado Si es cierto Me da la sensación de que me ha escuchado De alguna forma Si... A lo mejor Luna... A lo mejor Luna... Se... La ha perdido No puede ser Yo... Yo... Creo... Creo que lo he escuchado No... Espérate No... Pero dónde estás? Espérate Espérate Escúchame Escúchame Se puede bajar por aqui Vende Estoy... Vamos a bajar por aqui Ven, 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 ven... ¿Dónde estás? Ven por aquí, ven por aquí Lo voy a hacer ¿Vale? Hostia, vale ¿Bien? Sí Madre mía ¿Cuál es tu idea, eh? Es para la idea Espérate ¿Sabes que venga Luna? Ay, Dios Eh, bueno Soy un poquito más inteligente Voy a por Luna, anda No hace falta No hace falta Hola Hola Sí, sí, sí Aquí Nadie sospechará nada Espero que no Espero que no Yo me he agachado Le he visto y decía como No existo El Sherem me lo ha preguntado Oye, ¿y qué habéis hecho? Nada, saltar de tejado en tejado ¿Y qué habéis hecho? Tú sabes los gatos No, están persiguiendo una rata Y esa rata Y esa rata Se mete por un tubo Desde el agua Hola, buenas Detrás Hola Buenas ¿Queréis ver algo divertido? Sí Ok Estabais justo aquí detrás A ver ¿Veis aquel barco Que está allá A lo lejos? Eso es un casino No jodas Sí Ese barco Que está allí Es un casino Un casino Que por cojones Necesitas un barco Para llegar a él Exactamente A nada No se lo he pensado Ya, ya Me percata No, creo que te comen antes Pero que es un bonito detalle Que tiene la ciudad también Sí Sí, la verdad O sea Joder Pues un día de estos Nos tenemos que pasar A ver qué hay por ahí ¿Tú ya has ido? Sí, una vez lo intenté Pero No tenía el barco O sea Intenté llegar por otros medios No salió bien Supongo, ¿no? Eh, no Así que tuve que dar media vuelta Pero ahora que tengo el barco A ver si Cuando me pongan al señor del barco Pues ya Entonces Un día de estos Que nos pilles Por ahí ¿Sabes? Nos avisa Y concretamente el barco va a ser fácil Porque el barco A ver, desde aquí no sé Pero Es que a San Denis es un camino recto Desde Blackwater Sí Sí, en realidad Sí O sea Es tirar para adelante Y girar un poco Para no llegar A México Prácticamente Pero si no Bueno, y que Hasta ahora ¿Qué os está apareciendo San Denis? Nos está encantando Está bonito Tiene su zona de trabajo Su zona Bueno, hay una zona de baja Tal Su zona alta Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Tiene muchos negocios Lo único que les falta Que yo estoy viendo Y no lo digo por ustedes Pero es que lo que sí veo Es que todavía le falta Un médico que no tiene San Denis No tiene Ya Eso me fijé también Y no tiene domador tampoco No tiene cuadra tampoco No tiene Vaya, qué coincidencia O sea, tiene una cuadra Pero no tiene domador O sea Cachín la mar Nadie Realmente ¿No tiene baño la cuadra? No O sea, te puedo decir Dónde está la cuadra Pero bueno De hecho la cuadra Creo que está cerca De aquí Creo que Sí, sí Déjame irme por mi instinto Sí Pues su instinto va bien Ahora Lo que sí que no hay Es oficina de doctor Hay un obulista Eso sí que no lo hay Hay un obulista Bueno, a ver ¿Qué has dicho? Perdón Que yo no obulista No, no, no Le decía a él Hay un detalle Que me gusta mucho aquí A ver Sí Creo que es por aquí A este señor ¿Lo escucháis? Sí ¿Ah? Esto lo decía aquí Tocando la trompeta Joder Buenas tardes, señor Que siga Hola La hueles La hueles La huelo Huele la cuadra Huele, huele Llegamos 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 Sí Nos presento la cuadra Esto es Jesucristo O sea Escúchame Yo aquí duermo Encantada Pues ya le dije Que también le faltaría Un domador aquí En estas cuadras La verdad que Sandení es una ciudad Que intenta estar a la altura Del día del mañana Lo que me falta es Trabajador Ya De hecho Yo ya Yo ya te digo O sea Como médico A mí no me molesta Comprobar lo de Lo de El barco Más que nada Porque es que A mí Sandení me gusta Es que Mola mucho Es muy bonito esto A mí me gusta La cuadra Me está poniendo Nervioso el sonido El chiii ¿Qué? Sí No sé de qué Para ver Sí, es la luz La luz es aquí Ah, sí Sí Sonido de la Aquí podría Trabajarla Sí, aquí está Cuando tiene este ¿De qué pasa El sonido ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué estabas intentando? ¿Qué estabas intentando, chica? ¡Qué es Luna! ¡Luna se viene conmigo! No Bueno, vale Bueno, aquí tendría Su lugar de trabajo La señorita Luna A ver Todo ordenadito Venga, Luna Que Luna quiere que te vengas Mire, por aquí Aquí tiene las monturas Para ponerse Para los caballos Lo que quiera Entonces, este sitio No tiene dueño O sea, no hay nadie Que deje al establo Eh, no Hasta que no Bueno, así mirándose y tal Hasta que no habilite En Sandení No Esto no lo tiene nadie El Sandení Solo Sandení Ahora mismo Solo vemos Dos personas Que tenemos El dueño de las casas Eh, Tannen Y yo De resto No hay nadie más aquí Entiendo, entiendo Me interesa lo del establo La verdad Porque estaba de tal manera Pensando Luna, Luna, Luna 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 Dejá Luna Yo creo que hasta Luna Le encanta el sitio Sí, sí Se ha acomodado ya ¿No lo has visto? No sé Joder Hostia Se me ha tirado de pecho Pero, sí Es un lugar que Está Está muy bien Además yo estaba pensando Por eso Tener mi propio establo Joder, pues aquí tienes Una cuadra entera Para ti Sí, sí Aquí tienes una Una cuadra Para los que vos Y luego por aquí había A ver Antes de proseguir el camino A ver Enamorada La cuadra No te lo mentí Sí Yo, ya sabes Que si te puede ayudar Algo Si me acompañáis Le voy a enseñar A otra casa Que también está Muy pronto Va a estar en venta Sí Es una villa También grande Pero Era No me acuerdo De quién era La verdad A ver Está cerca de la mía Pero Parece que Me pronto va a estar En venta De hecho me dieron La opción De cogerla Pero Dije Me gustó más la otra Por el muelle Que tenía dentro Sí Es que el muelle Está muy bien Mi casa sería Esta Que está aquí A la izquierda Y la que Muy próximamente Estaría en venta Es la que Tenéis justo Enfrente Joder ¿Petece Petece Petece Pudarnos Petece Pudarnos Petece ¿Petece Pudamos Atar al caballo Por aquí Se puede Entrar Se puede Ver ¿Eh? ¿Ah? Pues Vamos a verlo ¿Por qué Fuerdan Cite Donde ponen El caballo? Eh A mí Creo que Es Eso Ahí Al lado No Bueno Si no Lo metes Dentro No 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 Naste Porque Está bien Con Como El médico Y eso Que Su caballo Vale, pues a mi me dieron alixir entre esta y la otra, y... La verdad es que esta es una casa muy... Muy alta. Y nada más que la entrada lo hice todo. Joder. ¿Qué es lo bonito que lo hemos hecho hoy? Sí, 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 sí. El comedor. Yo no conozco tanta gente. Ya me... ¿A que hubiéramos invitado a los sheriff? ¿A todos? Sí, sí. A los sheriff, a los malhechores también, si hace falta. Eso sería... Fíjate tú lo que es la cocina. Hostia, me da mucho esta cocina. Me enamoran. Tú ahí te están enamorando mucho, ¿no? Esto sería la... El patio. Estoy enamoradita hoy. ¿Eh? Me gusta enamorar. Aquí tendría también... Como una sala de estar. Con su piano y su... Pero es que todo es muy bonito. Su zona de baile. Encima hay... Encima hay... Zona de fiesta. Si es que... Pero si esta parte es más grande que la cual es de mi trabajo. Sí, sí, sí. Literal. Es que claro. A mí cuando me dieron la herencia, me dieron a elegir entre esta y aquella. Eh. Pero es que... Eran los dos propietarios. Entonces yo le dije que me interesaba más por la... Que esto fuera más lujosa, me interesaba más por el puente. Sí. Entonces claro. Al final pues me... Todo esté por la otra. Wow. A ver la planta de arriba. Pero esta es... Súper lujosa. Es muy lujosa. Sí, sí, sí. Esto sí que lo diseñamos a las escaleras, eh. Todos. Aquí tengo una... La oficina. Creo que toda para... Para atrás. Esto sería volver al otro pasillero. Que sería desde arriba. Sí. Hay una escalera ahí. Mmm... Cerera. 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 Vale. Esta está cerrada. Hasta nada. Esta... Sería... No sé lo que sería esto. O sea... Ah... Esto es como una... Es una... Una salida al patio... El décel. El balcón. Bueno. Si os quedáis con la casa me podéis saludar con la mano. ¿Desde aquí? ¿Literal? Literalmente. Es precioso. Está... Me he enamorado. Y con razón. Y con razón. Yo también. Me he enamorado de la cuadra. Me he enamorado de los tejados. Me he enamorado de... Mucho. Esta está cerrada. Acá nada. Creo que también. Mira también generalmente... La escalera. A ver. Creo que esta debería ser la habitación principal. Supuestamente. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Está la habitación principal aquí. No me acuerdo. Desde luego aquí no. Aquí se te pierde, la verdad. Sí. Pero... Pero... ¿Sabes qué te digo? Me parece... Me parece incluso menos liosa, pero porque es más extensa. Sí. O sea, en la que tienes tú, me hago un lío, pero no porque sea grande. Sino porque tiene pasillos estrechos. Vale. Pues la habitación principal tiene que estar en algún lado. No sé. ¿De dónde? Espera, espera. Espera. Ah, espera. Ok. A ver. Claro, porque esto es una parte. Puede ser que esté por la otra. Claro. O sea, hay dos... Hay como dos... ¿Cómo decirlo? Sub... Subparte de arriba, por así decirlo. En plan, puede estar allí en el segundo... ¿Cómo se llamaría? ¿Paredón? No. Sí. Sí. Puede ser que te ve por aquí. Sí. Que está por aquí. Eh, espérate. ¿Puedes...? Hay alguna puerta aquí detrás. ¿Puede ser aquí? A ver. ¿Por aquí hay un pasillito? A ver. Espérate. No. Esto es una otra escalera que baja no sé dónde. A ver. Eh... No... Ah... Claro, estoy perdido. Está la habitación principal aquí. Eh, con razón. ¿Tuna? Vale. Si esto es... La zona de baile de... A ver si me pierdo un poco... La encuentro. Ah, espérate. Vamos a ver... Estas puertas que no hemos mirado aquí. No. Este es el comedor. Perdón por la puerta. Ah, espérate. Debe ser aquí. Debajo. Hombre. Me... 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 Me resultaría curioso que la habitación... Me resultaría gracioso que la habitación... Me resultaría gracioso que la habitación... ¿Qué? Ah, vale. Lo de la que sí. Ah. ¿Qué tal abre? Es todo menos la habitación principal. No lo entiendo. ¿Para qué dormir? Escúchame. Estamos acostumbrados a dormir en Eno. Hazme caso. Ya... Bueno, esto sería... Hola de nuevo. Has entrado por esa puerta y has dicho... Nada, por aquí no es. Y has entrado por la otra... Pensando que era otra totalmente distinta. No. Sabía que iba a la cocina. Ah, vale. Pues sí, normalmente debería estar... Arriba. Simplemente imagino si van a entrar por la zona a la vez. Primero por una y luego por otra. No me puedo multiplicar. Claro. Hola.